Si no fuera por nuestro hijo o porque te quieres divorciar de mí, ni siquiera pasaría sin mi reclamo. No empieces con tus reclamos, Karina. Bien sabes que nuestro matrimonio fue un error y lo mejor que podemos hacer es darlo por terminado. Y a ti lo que más te importa es deshacerte de mí y poder correr a los brazos de Aymar. Lo que yo haga con mi vida después de quedar legalmente separado de ti no es asunto tú. Pues ni creas que te vas a deshacer de mí tan fácilmente. No te voy a dejar el campo libre para que te cases con isleña. ¿Te das cuenta de que lo que buscas es que Aymar y yo no seamos felices? ¿No buscas seguir casada conmigo porque me ames o porque te interesa que estemos unidos por el bien de nuestro hijo? Estás actuando de la manera más egoísta y es una de las cosas. Gracias, Karina. ¿Cómo dicen? ¿Pero qué sí mismo? ¿A dónde vas con esas manetas, Nicolás? Lejos de aquí, a vivir a otro lado. Abandonas a mí como lo hizo tu madre. A mí y a tu hijo. Me voy a encargarle todo. Buscaré una nana y me haré responsable de mi hijo. Pero ahora me voy. Bueno, pero ¿por qué así? ¿Qué? ¿No se platican todo tú y mi padre? ¿Tampoco se le olvidó a tu suegro contarte que me corrió de su hacienda? Así es. ¿Entonces es porque perdonaste a esa mujer? Esa mujer, como la llamas, es mi madre. Pero es imposible que tú me entiendas. No conoces el significado de la palabra madre. Porque ahora debes ser tu madrina quien está al pendiente de Leonardo. Además. ¿Por qué te callas? Anda, di lo que ibas a decir. Que yo crecí sin una madre, ¿no es verdad? No quiero seguir escuchando. ¿Por qué mejor no reconoces que perdonaste a esa mujer para tener un buen pretexto y largarte al lado de la maldita isleña? Yo no necesito de pretextos, Karina. No esperarías que te pida permiso o sí. Está bien. Vete. Así te acusaré de abandono de hogar. Y nunca a alguien en él nunca vas a perder la custodia de un historio. Te recuerdo que estás hablando con una mujer. Y aunque la ley concede mayores ventajas a la madre que al padre, Leonardo vivirá conmigo. Eso. Ya lo veremos. No me provoques, Karina. Todavía no sabes de lo que soy capaz por tener a mí. Por favor, Nicolás. No vuelvas a decir que me vas a quitar a mi hijo porque él es todo para mí. Y mi padre, papá, no lo puedo soportar. Terminaría matándome, ¿me entiendes? Por favor, no me vengas con chantaje. Por mí puedes hacer con tu vida lo que quieras. No, 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 por favor, no te vayas. Por favor, por favor, dame una oportunidad. Yo voy a hablar con tu papá. Nicolás se va, don Eliseo. Te vas. Te vas. Eso significa que me das la espalda para irte corriendo bajo las faldas de tu madre. Eso significa que estoy respetando tu decisión. Tú fuiste quien me pidió que me fueras. Pues me voy. Don Eliseo, no permita que Nicolás me vaya. No lo permita, por favor. No, 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 no. No llores, no llores. Si se traje a hoy, está decidido dejar la dignidad. Y no le supliques, que yo tampoco lo haré. No, no, ni espero que lo hagas, papá. Pero no por eso voy a ser un traidor. No te dejaré solo en este momento. Seguiré luchando por salvar tu paraíso. No permita que me quiten a mi hijo, don Eliseo. No lo permita, por favor. No lo permita, por favor. No. No, no, no. No estoy para oír tu salido. Ya te averigué dónde vive la tal Marta esa. Gracias, Luisa. Y ahora no tengo cabeza para pensar en ella. Tu cola se acaba de intentar eso definitivamente. E insiste en quitarme al holandito. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Ya lo veía venir. Ahora no te crees. Decir que fueras más cariñosa con tu hijo. ¿Y qué hiciste? Con tu calentura o seguir buscando el pago de David. Ya, bueno, ya, Luisa. Ya, ya, ya. Déjame en paz. Ay, ay, ay. ¿Qué tienes? Ay. ¿Qué necesitas para? Ay, yo por la vez estoy conmigo. No me siento bien con tanto, maldito, padre. Ya deja de amenazar. Ahora lo más importante es tu salud. Para que puedas pelear. Ahora mismo te llevo a hacer los análisis que te mandaste de México. Lo vamos a ver. Muy cálmate. Ay. 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 Ay.